Con la finalidad de que los visitantes al municipio de Temuaya tengan una asesoría en cuestiones turísticas como artesanías, gastronomía y hospedaje, la alcaldesa Nelly Rivera Sánchez puso en marcha la Policía Turística. Esta consta de seis elementos que recorrerán tanto en patrulla como a pie tierra los puntos más emblemáticos del territorio, dando atención a través del modelo de proximidad social. Cabe destacar que para brindar un mejor servicio los elementos hablan inglés y otomí. Nelly Rivera a través de un video explicó este nuevo proyecto. La finalidad de ellos es que puedan asesorar, guiar a todas las personas que nos visitan con la intención también de que el turismo no sea de paso sino que ya sea un turismo permanente. Saben que su objetivo principal es atender al turista, a diferencia de la policía municipal que es de manera general, por ello consideramos que es importante la creación de esta policía turística. Para el objetivo observador del Estado de México, Reina Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!